Aquí nuestro equipo, que están citando a la misma hora compañeros y compañeras para la visita de mañana del compañero presidente López Obrador. Efectivamente, mañana en el Deportivo de Santa Cruz-Mellegualco vamos a acompañar al compañero presidente en su primer visita a Iztapalapa. Va a ser una visita importante porque durante la campaña, casi al inicio estuvo en ese mismo lugar en Santa Cruz-Mellegualco haciendo una serie de compromisos que mañana pues vendrá a responder sobre ellos justamente. Ya como presidente de la República, es por un lado pues un problema de coordinación que no nos hubiésemos enterado a tiempo de que se estaban dando reuniones a la misma hora para promover esta visita del compañero presidente. Pero de cualquier manera, como lo hacemos, con quien se acerca, lo hicimos en campaña, lo seguiremos haciendo, estamos acá pues acercándonos para comentar cómo van las cosas. Esta semana yo había decidido, como han dado recorriendo el país, no solo mi distrito, había decidido dedicarle a Iztapalapa toda la semana. Sin embargo, el próximo miércoles estamos convocados en la Cámara para discutir la ley de Guardia Nacional, que es la decisión que tomó el compañero presidente para enfrentar toda la pesadilla de inseguridad que se está viviendo en todo el país. Durante la campaña, la gente nos hablaba de los problemas de seguridad, los asaltos aquí en Polvorilla, que es terrible, pero la gente piensa que es Polvorilla, no, piensa que es Iztapalapa, no, piensa que es el distrito real, no, es el país el que está envuelto en una verdadera pesadilla y entonces están cumpliendo los compromisos establecidos en la campaña, que son por un lado, abrir a los jóvenes, las universidades, abrir espacios y oportunidades para que puedan desarrollar sus potenciales y quienes no quieran estudiar, también ya se inició el programa de apoyo para los 3.600 pesos mensuales que reciban la oportunidad de un empleo, ahí tomen experiencia los jóvenes y puedan tener otras posibilidades y no solo se encuentren encajonados en el camino de la droga, del alcohol, de la delincuencia. Entonces, es muy importante estos dos programas que a partir de enero ya empiezan a funcionar, de hecho, nosotros les plantearíamos que hagan su registro, se puede hacer por internet, si mal no recuerdo, puede ser por internet, ¿verdad? Registro para lo de los jóvenes. Se hace el registro directo, no va a haber intermediarios, los apoyos también van a llegar directo. En el caso de los adultos mayores, va a ser a partir de los 68 años y de igual manera andan los compañeros haciendo los padrones para registrar a todos los hombres y mujeres que estén en esta condición. Van a ser universales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa si la gente es del PRI, si es del PAN, si no tiene partido, si nos aborrece, si habla mal de nosotros, no importa, si dice que somos culebras, no importa. De todos modos se les da el apoyo porque es para todos. La beca para las jóvenes y las jóvenes de preparatoria es para todos también y se está abriendo una serie de programas para apoyar desde los chiquitos en preprimaria, primaria y secundaria. O sea que hay una serie de recursos que aprobamos en la Cámara de Diputados de programas sociales de apoyo donde no estamos, dicen algunos, es que le están regalando dinero a la gente. No, no, es dinero del pueblo que regrese al pueblo y que busca poner las condiciones parejas para todo mundo, que haya oportunidades para todos, que los niños no por falta de recursos económicos en su familia dejen de ir a la escuela, que los niños estén bien alimentados para que puedan estar bien formados. Así es que esa parte es muy importante. Yo no sé qué va a plantear mañana el compañero presidente, pero estoy seguro que va a anunciar ahí todo el plan que hay sobre el tema del agua, que es el otro gran problema que se ha venido arrastrando en Iztapalapa. Ahora bien, hay compañeros, compañeras, ahora que venía para acá, uno de los problemas más fuertes, pues es la de la falta de oportunidades de empleo, porque dices, bueno, para los jóvenes ya va a haber esto de los 3.600, pero quien no es joven, o es joven pero no es tan joven, ya tiene más de 30, o quien tiene 40, o quien tiene 50. Yo me acuerdo en la campaña, me encontré en San Lorenzo, a una mujer como de 80 años, iba caminando con andadera y la mujer me decía, yo no quiero que me dé nada, a mí póngame un puesto aquí en el mercado y yo vendo gelatinas, porque nuestro pueblo es muy trabajador, es un pueblo muy echado para adelante, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es generar oportunidades, que se genere toda la actividad económica, y nuestro compañero presidente, pues está haciendo un esfuerzo muy grande. Por un lado, ya vieron ustedes, está combatiendo el robo de combustible, fue el gobierno del cabeza hueca de Fox, no hizo nada, el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, no hizo nada, yo creo que sí hicieron, estaban en complicidad, el de Enrique Peña Nieto, como si no sucediera nada, y todavía no cumplía un mes el gobierno del compañero presidente López Obrador, y ya estaba tomando acciones contra el robo de combustible. Y miren cómo han reaccionado, ¿no? Se ponen pero como locos, y los medios mintiendo, golpeando, porque me daba risa hoy en la mañana en las redes, decía a un joven, me dice un amigo mío, no hay gasolina, y le pregunto yo, ¿por qué dices eso? Es que fui a cargar gasolina y estuve una hora formado, ¿y cargaste gasolina? Sí, llené el tanque. Entonces, ¿sí hay gasolina? No, no hay gasolina. Entonces, ¿cómo llenaste el tanque? Pero hice una hora de fila. Sí, sí, pero ¿sí hay gasolina? No, no hay gasolina. Oh, ¿qué la llegaste? Si cargaste gasolina, es que sí hay gasolina. Y lo que se ha venido dando es que primero en Guanajuato, que ahí el robo de gasolina estaba muy fuerte, pues las gasolineras que se quedaron sin el combustible robado empezó a haber problemas, por supuesto, en Michoacán, en algún otro lugar, y luego empezaron a meter el miedo aquí en el Distrito Federal y luego sabotearon un ducto y entonces no empezó a faltar la gasolina, sino empezó a haber problemas de filas, problemas de estas compras de pánico que le llaman, y se estuvieron haciendo filas hasta de una hora. La gasolina bajó luego a 40 minutos, hoy están de 15 minutos, yo espero que pronto ya esté resuelto ese problema, pero lo más importante es que logren nuestro compañero presidente que dejen de robarse el combustible, porque eso es dinero del pueblo que se pierde, esos impuestos que no se obtienen, esa gasolina que se roban y venden ellos, pues es dinero que se les roba al pueblo y que son recursos que faltan para escuelas, para educación, para hospitales tan urgentes. Por otra parte, es muy importante mencionar que ya anunció el compañero presidente que en ocho estados de la República tú podrás ir a cualquier hospital a atenderte, a cualquier clínica. Al seguro social, sí, aunque no tenga seguro social. Al ISTE, sí, aunque no tengas ISTE. Está un hospital militar, ahí. Está uno de salubridad, ahí. Puedes ir no solo para urgencias, sino para atención general. Para urgencias, evidentemente. Y es un primer paso para que se haga en breve en todo el país. De esto también se está, ya está el presupuesto asignado para que en todos los hospitales no falte medicamento, no falte equipo, no falte personal y ya se empiece a dar una atención adecuada a nuestro pueblo. Entonces, en bien poco tiempo, bueno, ya ni decirles de la baja de los salarios, ven al compañero presidente subiéndose en un avión comercial para ir para todos lados. Hay inclusive algunos que dicen y su seguridad, pues, durante todo este tiempo así se ha movido, el pueblo lo cuida. Hoy decía el propio compañero presidente López Obrador cuando le preguntaba a un reportero ¿y usted no tiene miedo? ¿No tiene miedo de que lo maten? Y él decía, claro que tengo miedo, porque, pues, que no tiene miedo no está completo. El miedo es algo natural. Dice, pero no soy un cobarde. Claro, se sobrepone y se echa para adelante y el compañero va a estar recorriendo el país, va a seguir haciendo su tarea, es un hombre comprometido con el pueblo. Y donde yo creo que el compañero presidente se equivoca es en lo del fuero. Yo ahí me he plantado, como lo dije en campaña, en contra de que quiten el fuero, porque, miren, se mató, ahora que se cayó su helicóptero, Moreno Valle, y su mujer, Marta Erika Alonso. ¿Y qué dijo la derecha? ¿Y qué dijeron los medios? Que el presidente los había asesinado. ¡Qué fuerte! ¡Qué canalla son! Imagínense que van ante un juez y acusan al compañero presidente y el juez, como les bajamos el sueldo, está encabronado y dice que sí es culpable y lo sentencia y nos quedamos sin presidente porque no tiene fuero. No, hombre, ¿y cómo vamos a ser tan irresponsables para ponernos de pechito, para que nos hagan garras? Yo ayer estaba en Juchitán, Oaxaca, y allá hay unas empresas que con el viento, que es muy fuerte, producen electricidad y llegaron y despojaron a los propietarios de sus tierras, les pagan, no se las quitaron, pero les pagan cualquier cosa de renta. Ellos están ganando millones y millones, miles de millones de pesos y les pagan migajas una vez al año a los dueños de la tierra. Y ellos cada vez más pobres y las empresas extranjeras cada vez más ricas. Yo ya me comprometí a apoyarlos. Ayer, ¿qué tal si en una de esas que voy me acusan de que acosé sexualmente a quién sabe quién? No, pues ya me hicieron garras y como no tengo fuero, me meten a la cárcel y se quitan de encima a alguien que está luchando. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esa decisión del compañero presidente. Sigo convencido de que en eso hay que mantenernos, en que se conserve, pero eso no quiere decir que vamos a tolerar ni la corrupción, ni la traición, ni los engaños al pueblo. De hecho, en abril, a más tardar, va a haber ya una ley que se llama de revocación del mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el pueblo el primero de julio con su voto nos designó, el pueblo con su voto nos pueda quitar si no estamos cumpliendo con las responsabilidades. Puede quitar un diputado local, un diputado federal, un senador, un alcalde, un gobernador, un presidente, solo con su voto. Fíjense qué importante. Y se va a hacer también, de hecho ya está hecha, debemos llevarla a discusión, una ley para la participación popular, para que las principales decisiones las tome el pueblo en consulta directa, como se hizo con el aeropuerto, como se hizo con los programas sociales, y como se va a hacer en marzo. En marzo se le va a preguntar al pueblo de México qué hacemos con los expresidentes. ¿Los mandamos a juicio o no? Yo sé lo que va a decidir el pueblo. El pueblo va a decidir que se vayan a juicio. La gente está enchilada, está muy agraviada, muy indignada de todas las canalladas que hicieron, pero eso se va a votar. Ya el compañero presidente dijo que en marzo se va a hacer esa consulta. Ahora, es muy importante que tengamos conciencia de que esa decisión no depende sólo de nosotros, porque nosotros tenemos el poder ejecutivo, ganamos la presidencia, tenemos el poder legislativo porque tenemos la mayoría, aunque no tenemos dos tercios para hacer reformas constitucionales, pero no tenemos el poder judicial. Los jueces, yo sostengo que es el poder más corrompido del país, y esos además están en nuestra contra, como están en nuestra contra los medios, como están en nuestra contra los poderosos económicamente. Entonces nosotros tenemos abajo que fortalecer la organización del pueblo para defender a nuestro gobierno, para difundir lo que está haciendo el compañero presidente, para fortalecer nuestras políticas y para avanzar en todos los sentidos. Compañeros, compañeras, no les vamos a fallar. O sea, nosotros estamos comprometidos a cumplir la responsabilidad que asumimos el primero de julio. Hicimos una hazaña, una hazaña. Fíjense, Andrés Manuel, qué grande es el cabrón. Primero le hicieron fraude en 2006, luego le hicieron fraude en 2012, a pesar de que sacó más votos, luego en 2013 le dio un infarto que casi lo mata cuando estaba llamando a que no se privatizara Pemex. Y, mírenlo, ya es presidente de la República y todos los días, como muchas de ustedes, como muchos de ustedes, se levanta antes de las 6 de la mañana y ya está a las 6 en su oficina. Yo ahí sí no le compito. Yo si puedo, me levanto a las 8, 8 y media. No, aquel está pesado. Todos los días a las 6 ya está revisando los temas de seguridad y todos los días está notando la rueda de prensa, recorriendo el país, tomando nuevas decisiones, cumpliendo los compromisos de campaña. Y la derecha, mintiendo, denostando. Miren qué desvergó... Bueno, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús que bañó en sangre al país dice, ¡Ay, que no afecten a la gente! Vean las filas que hay de la gasolina. No tiene vergüenza. Él lutó muchísimos hogares de mexicanos y mexicanas. Es un desvergonzado. Estos panistas doble moral, qué bueno que son un puñadito ahí en la cámara. Yo, cuando hablo, no sé si han visto videos, pero la penúltima intervención que hice, los cabrones no dejaron de gritar los 5 minutos. No se aguantan las verdades. Les digo yo que parecen chinicuiles en Comal. Si ya ven los chinicuiles, los gusanitos de maguey que los echas vivos al Comal a los pobres para comértelos. Entonces, pues, pinche chinicuil nomás brinca y no pega de gritos porque no hablan. Pero estos como se hablan, no se aguantan. Ya están grite y grite porque les irrita que les diga una suprecio, que les diga uno lo que son. Que les restriegue uno en la cara las traiciones al pueblo que hicieron y que nosotros no vamos a hacer. Porque se enojan de que nosotros no hagamos lo que ellos hacían. Que decían una cosa a favor del pueblo y luego lo apuñalaban. No, nosotros vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. De hecho, se están cumpliendo. pero es muy importante que tengamos en claro que necesitamos de su apoyo. A mí me preocupa una parte que vamos a resolver seguramente, pero mucha gente me llama y me dice Gerardo, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto otro? ¿Qué van a hacer con esto más? Y yo les digo, compañeros, compañeras, la pregunta no es ¿qué van a hacer? La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empujar? Porque el cambio va a ser del tamaño que todos decidamos. Yo miren, por ejemplo, vean cómo se pusieron, insisto, por lo del robo del combustible. Imagínense si... Bueno, vieron cómo se pusieron cuando dijo Monreal que quiten las comisiones bancarias. Uy, que el mercado se puso nervioso, que cómo nos atrevemos, que quién sabe cuántas cosas. Imagínense cuando decidamos que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos. Ahí tendríamos como 40 mil millones de dólares. Habría para hospitales, para caminos, para carreteras, para escuelas, para becas, para montones de cosas. Se van a poner muy bravos. Van a tratar de tirar al gobierno del compañero presidente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Defenderlo, sostenerlo, apoyarlo, cobijarlo. Para que salgamos entre todos adelante. Compañeros, es la hora del pueblo. Es nuestra hora. Llegó el momento de que haya justicia en nuestro país. Llegó el momento de que las cosas cambien. Llegó el momento de que la gente trabaje no tantas horas y tenga cambio, un buen salario, tenga seguro social, tenga guinaldo, tenga pensión, tenga jubilación, tenga vacaciones. Pero la gente ahorita dice empleo. No le hace que sea pedorro. No sea que sea sin derechos. No, sí le hace. Tenemos que hacer que el empleo sea bueno. Porque el pueblo con su trabajo crea la riqueza, no se crea de ninguna otra manera. Y claro, medio mundo está tan malas cosas que están desesperados con el empleo, con la inseguridad, con la falta de vivienda. Miren, ese otro compromiso importante. Todos los damnificados del sismo este año deben recibir no un préstamo, sino su techo nuevamente. Porque el otro gobierno se robó todo. No hicieron nada. Cuando fue el secretario de Desarrollo Social dijo que habían hecho 10 mil viviendas y yo me subía por las paredes. Le dije, ¿dónde, cabrón? ¿Dónde hicieron una? Dime una vivienda ¿dónde la entregaron? No me supo decir una sola. Rosario Robles llegó a decir que había hecho cuartos rosas para las mujeres. Yo le decía a Rosario, no quiero que te manden a la cárcel, quiero que te manden a vivir a un cuarto rosa a ver si... ¿Qué te parece? No, no tienen vergüenza. No. Ahora, es el momento nuestro, es nuestro gobierno. No nos... Yo creo que no debemos irnos al otro extremo. Hace rato me habló también por teléfono. Ya ven que yo le doy mi teléfono a Tom Munt. Ahorita, si no lo tienen, ahorita aquí lo voy a dar también. A Tom Munt se lo doy y contesto. Y luego los de la derecha como se enojaron porque dije que Moreno Valle era terrible, también lo subieron a las redes. Entonces ahora hasta los de la derecha tienen mi teléfono. ¿No? Y entonces me habla medio mundo y me habla una compañera de Tabasco. No, ya nos falló el compañero presidente. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que la refinería no se ha hecho. Mujer, pero si lleva mes y medio en la presidencia, ¿cómo chingado se va a hacer la refinería? No, pero es que queremos el empleo. Pues todos queremos, pero hay que tener paciencia. Es como si te embarazas y llevas dos meses y órale pinche chamanco ya salga. No, pues no. Tres meses, pues ya me cansé. Pues no, mi amigo, se lleva nueve meses. ¿No? No, ni antes. Bueno, puede que antes porque algunos son adelantados. ¿No? Pero, pero no, no mucho antes, siete meses. ¿No? Si sale de seis trae problemas, es difícil que sobreviva. Entonces, no, como decía mi abuela, no por mucho amanecer amanece más temprano. O me acuerdo de una imagen que decían de un campesino que estaba muy desesperado y tenía muchas deudas y ya necesitaba cosechar y salía en las noches a jalar las plantas para que crecieran más rápido. No, pues eso no cambia las cosas. Por más que jale ese pinche arbolito, pues no va a crecer, va a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo va? Las cosas maduran así como ha ido madurando todo el cambio que entre todos hemos ido construyendo. Entonces, no se trata de ningún cheque en blanco, ¿no? Podemos ser críticos con nuestro compañero presidente, con nuestro gobierno, con nuestros representantes, claro que sí, podemos y debemos ser críticos, pero sobre todo debemos apoyar, ¿no? Porque imagínense si nos ponemos como los zapatistas, todo mi respeto para los zapatistas, qué importante labor hicieron en 94, pero hoy salen contra nuestro gobierno, bueno, pues corren el riesgo de ser tontos útiles de la derecha, de estarle ayudando a nuestros adversarios contra los que ellos también han combatido. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todas estas cosas, hacer un esfuerzo de trabajo, sobre todo abajo, de unidad, de difusión y de seriedad. Voy a poner un ejemplo. Aquí en esta casa ponen que hay tres adultos mayores y todos sabemos que no. ¿Qué pasó, compañero? No, no, eso no está bien, quite eso. No, no, aquí no hay adultos mayores, no toca ese apoyo. No, pero es que necesito, no, pues todos necesitamos, pero hay que ver a los apoyos que a cada quien le tocan le lleguen. Me habla alguien, oye, recomiéndame en Pemex, recomiéndame para que me den un espacio en la Secretaría de Educación. Pues estamos en contra de eso, no hemos combatido los recomendados, entonces ahora los recomendados van a ser nuestros. que sea muy claro a dónde hay que entregar sus papeles, que ahora sí que se haga la fila y que vayan entrando como están formados a los que cumplen el perfil, porque si yo voy a meter a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos, no, pues ya se jodió el asunto, ya volvimos otra vez a la misma historia y eso no lo queremos más. lo que queremos es que las cosas se hagan bien y que todos podemos vivir bien de nuestro trabajo. Nuestro pueblo, insisto, es muy trabajador y no anda pidiendo frías si su trabajo lo saca adelante, con eso nuestra gente salve. Entonces, pues tenemos retos muy grandes. Yo vuelvo con lo que empecé, porque se han ido incorporando compañeros, mañana el compañero presidente viene a Iztapalapa, por primera vez como presidente, viene al Deportivo de Santa Cruz, me llegó alco a las 11 de la mañana, si nos pueden acompañar, estará muy bien y si no, pues va a haber video y todo en las redes de lo que dijo, que va a ser importante, yo no tengo duda. Por otra parte, nuestra compañera Clara Brugada, yo no la he visto últimamente, pues ella anda en chinga aquí en la delegación, en la alcaldía, se llama ahora, yo ando en friega ya en la cámara y pero estoy consciente de que está muy atenta, ahora que hubo varios días en Días de Muertos sin agua, contrató pipas, hizo un esfuerzo, organizó y ahí salió, se veía difícil el tema. Ayer puso lo de la visita del compañero presidente y alguien me pone ahí en las redes oye Gerardo, dile a Clara que no tenemos luz en tal lado y ella luego lo va a ver dónde, en qué lugar de inmediato lo atendemos, está haciendo, pues Clara es una mujer muy trabajadora, está haciendo un esfuerzo, Claudia Sheinbaum también está haciendo, todos estamos haciendo nuestra tarea, todos vamos a, no, vamos a cumplir, vamos en la raya, ahí no, no va a haber, no va a haber falla, como decía el propio compañero presidente, no tengo, decía él, derecho a fallar, qué fuerte, porque uno se puede equivocar, ¿no? pero él no tengo, sobre todo diciendo a fallarle al pueblo y ahí no vamos a fallar, el compromiso nos vamos a equivocar en cosas, corregimos y enderezamos, pero fallarle, traicionar al pueblo, de ninguna, de ninguna manera, y yo cierro para abrir a comentarios, a preguntas, a participación, no sé si estuvieron el primero de diciembre ahí en el Zócalo, un montón de gente, y el compañero presidente dijo de manera bien bonita, digo, miren, referiéndose al pueblo, sin ustedes soy nada o casi nada, acompañen, sin ustedes la oligarquía me hace pedazos, fíjense, está en la cúspide del poder, el primer día y de manera muy humilde le dice al pueblo, no me dejen solo, los necesito para el cambio que vamos a hacer, es así compañeros y compañeras, miren, él es un motor muy fuerte, es un hombre extraordinario, pero el motor más fuerte es nuestro pueblo, oh, no hubiéramos ganado Iztapalapa si no sale la gente con todo a votar, ¿a poco no anduvieron comprando el voto? ¿a poco no anduvieron intimidantes? ¿a poco no anduvieron haciéndolo de siempre y la gente que dijo se van cabrones, ya, ya estuvo, como decimos en la colonia, ya estuvo, ¿no? se acabó, fíjense, y parecía que no, ¿verdad? parecía que el voto no era suficiente y miren, solo con el voto, qué grande revolución estamos haciendo, una revolución sin violencia, una revolución muy importante, debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosas de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo una cosa muy, muy, muy importante para nuestra patria y nuestra patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que la conformamos, nosotros tenemos que hacer que esta chiquita que está aquí cuando crezca desarrolle todo su potencial y esta jovencita también, y nosotros mismos que seamos felices porque no vinimos a esta tierra a ser felices, yo ya saben que soy ateo que no creo nada que cuando me muera me chupa la bruja ya y les dicen a los creyentes mientras más sufran en esta vida mejor, no, que la chica no, qué tal si yo tengo razón y no hay nada, ya sufrieron en esta y luego no hay otra, no, 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 que la gente sea feliz en esta vida, ya si hay otra que bueno, no, pero si no, ya la pasamos a toda hora en esta, que la gente coma tres veces al día, que tenga un techo, que tenga vacaciones, que tenga guinaldo, que tenga una pensión cuando llegue adulto mayor, no, producto de su esfuerzo, no se le está regalando nada, a nadie, y que haya libertad y justicia en nuestro país y como decía mi abuela lo que sobre papulque, entonces, tenemos que construir esa sociedad entre todos y lo vamos a hacer compañeros y compañeras, yo estoy, quizás debía haber empezado por ahí, pero lo hice cuando vine como diputado electo a los recorridos, agradecer el apoyo, yo estoy muy agradecido con el pueblo de Iztapalapa que me haya designado su voz y como les dije y como les dije, hay cualquiera puede ver mis intervenciones en la cámara, están todas en las redes, todas las sube la gente y yo firme, como dije que se tienen que hacer las cosas con seriedad, con trabajo, con compromiso, con defensa de los derechos del pueblo y del patrimonio nacional. Termine, yo creo que tenemos que recuperar todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, telecomunicaciones, hoy digo, aire, en Juchitán el aire lo tienen las empresas extranjeras y con eso se hacen electricidad, pues hasta nuestro aire hay que recuperar y ponerlo al servicio de nuestro pueblo, porque somos un país rico con un pueblo pobre y eso no debe seguir sucediendo. Nosotros tenemos que hacer realidad esa frase de ese extraordinario revolucionario llamado Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, a ser feliz, a ver el amanecer, el atardecer, a caminar, a irse a reunir con los amigos, a darse un gusto a una comida afuera de casa, a ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, ahorita el galán 10 horas de trabajo, 2 horas de ida, 2 de regreso, no, pues cuando llega ya no quiere cumplir sus obligaciones fiscales, ya dice lo que quiero es cama, qué chingazo, no, 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 que la gente disfrute de la vida, que la gente pueda desarrollarse a plenitud y que hagamos que aquí en Iztapalapa los jóvenes desarrollen, los niños, que deje de haber chiquitas embarazadas a los 13, a los 14, a los 15, no, 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 que disfruten la vida, pero que tengan información, que los jovencitos también tengan información, que no crean que es solo de las mujeres no embarazarse, es una cuestión de dos, entonces que vayamos mejorando todas esas cosas porque no se trata solo que los hospitales estén bien sino si la gente está bien alimentada si la gente está bien orientada si la gente tiene formación si la gente come bien pues se enferma menos pero si come mal si está mal informada si se echa dos litros de coca al día no, pues ya valió madre esa cosa tiene más veneno que una víbora de cascabel pero ya las agüitas de frutas ya pasaron a la historia hay que recuperar todas esas cosas entonces hay que hacer desde cambios en uno cambios en la calle cambios en la colonia cambios en la familia cambios en la escuela cambios en el trabajo cambios en el país y cambios en beneficio de todos con el trabajo y el esfuerzo de todos con la unidad de todas y todos nosotros así es que pues yo estoy siempre que vengo de nuevo a mi distrito porque ando como trompo chilladora y pueden ver en las redes donde ando siempre ayer estuve en Cuchitán el sábado estuve en Chiapas el viernes estuve en Venezuela para rabia de mis malquerientes ¿no? esta semana voy a estar en la cámara ahí nos convocaron el viernes me voy a Jalisco no el viernes voy a Puebla el sábado voy a Jalisco el domingo también el lunes ya estoy otra vez en el DF ando como trompo chillador pero no voy a dejar de seguir visitando reuniéndome comprometiéndome con mi distrito porque además les adelanto que tengo una pretensión soy político y tengo una pretensión y tengo la pretensión que en tres años que vuelve a haber elección pues ustedes quieran que yo siga siendo su diputado ¿no? para eso hay que trabajar muy duro hay que comprometerse hay que meter el hombro hay que representarlos con seriedad con dignidad con compromiso así es que vamos a abrir el micrófono compañeros, compañeras si ustedes están de acuerdo abrimos a cinco si terminando esos cinco yo doy las respuestas en bloque y si hay otros que quieran intervenir pues hacemos una segunda y última ronda que voy a ir a las siete al Consejo Agrarista y mañana insisto quienes nos puedan acompañar a las once de la mañana en Santa Cruz me llegó algo viene nuestro compañero presidente López Obrador así es que muchas gracias por acercarse y está abierto el micrófono para quien quiera hacer uso de la palabra gracias